Oye tío, ¿cómo es que hoy no vienes con la capucha, macho? Pues fíjate, ¿me das 30 segundos para sorprenderte? Bueno, menos, mucho menos. ¿Te vas a ir a poner la capucha? No, voy a ir por otra cosa. Espérate, dame 5 segundos. Vete hablando mientras, rellena el silencio. Bueno chicos, aquí estamos en otra mañana calurosa de Florida y me imagino que tarde lluviosa de Dublín para Carlos. Me ha dejado solo, frente al peligro. Se ha ido a yo que sé a por qué. Ya estoy aquí, ya estoy aquí, ya estoy aquí. Tampoco he tenido que contar demasiado, ¿era así una vez? ¿Era así una vez? Joder. Entonces, ¿dónde está la sorpresa, tío? Espérate, espérate. ¡Bueno! Sí, 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 sí. Un piqui de piqui blinder. Exacto, tío. Qué tío más grande. Una boina y randesa que se te va a la olla. Yo tengo una de esas, tío. Tengo una de esas, me mola bastante. Pues empezamos, ¿no? Pero tienes que raparte los laterales para que eso quede bien. Sí, y ponerle unas cuchillas aquí. Y ponerle una cuchillita, claro, tío. O lo haces bien o no lo haces. Bueno, vamos a por ello. Hola, chicos. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Desde donde nos estéis escuchando, como siempre, a mi izquierda. Tengo a Eduardo Barreche-Guren. Hola, Edu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Tú qué tal, Carlos? Muy bien, muy bien. Ya con frío, tío. Hace un frío aquí en Irlanda que se te va la olla. O sea, ya vivo con jersey encima. Yo odio llevar jerseys. No lo puedo compartir contigo. Aquí estamos a 30 grados o algo así. Una humedad de locos. Sol. Ay, Dios mío. Bueno, siempre hubo clases, tío. Siempre hubo clases. Eso está claro. Y bueno, en el último podcast, que ha tenido bastante seguimiento, hablamos del fitness. Volvimos al fitness. Y nos quedamos pendientes de una segunda parte, que es la que vamos a tratar hoy. Que el tema está claro y ya vamos a empezar con un imperativo. No es una pregunta, no es una recomendación, no. Ya es conjugar en el tiempo imperativo, que es no... Espérate, me acerco. No modifiques el plan que te da tu entrenador, ¿vale? Para empezar. Y lo primero es, vamos a empezar con la dieta. Y aquí creo que tienes mucho que contarnos, ¿no, Edu? ¿Por qué no modificar la dieta? Bueno, a mí me gusta utilizar la analogía del mapa o el GPS, ¿no? Y es que ayer alguien me preguntaba en Instagram, bueno, tal, subes un montón de resultados y tal, pero habrá gente que no consiga resultados. Entonces, los que no consiguen resultados, ¿por qué ocurre? Y entonces le dije que por falta de adherencia. Y por falta de adherencia no porque el plan sea perfecto, sino porque si tú no te adheres al plan, no vas a conseguir resultados. Ese es el punto uno. Pero el punto dos es, si tú no te adheres al plan y no estás consiguiendo resultados, yo voy a ciegas, no sé lo que estás haciendo. Si tú te adheres al plan y no estás consiguiendo los resultados que deseas, yo puedo ajustar en base a lo que veo que tu cuerpo está haciendo, cómo tu cuerpo reacciona al plan. Entonces, la analogía del mapa y el GPS. Si tú, Carlos, imagínate que estás conduciendo por Segovia y no tienes ni mapa, ni GPS, ni nada, ¿vale? Y te pierdes. No hay teléfonos móviles. Me llamas desde una cabina. Tío, estoy perdido. ¿Dónde? Aquí en el medio del monte, la carretera, pues no sé cuál es. Es inviable que te diga cómo salir de ahí o que vaya a buscarte. No tengo ni idea de dónde estás. Entonces, eso es lo que ocurre cuando la gente no se adhiera al plan, no consigue resultados y nosotros no podemos hacer ajustes. Por eso siempre ahí lo que le decimos en este caso es, adhiérete al plan. Si te adheres al plan, es probable que consiga resultados. Pero si no los consigues, los que estamos deseando, al menos sabremos dónde estás y podremos hacer ajustes. Que eso es tener el GPS. Tú te pierdes, tienes el GPS y el GPS te dice, pues mira, la has liado y esta no era tu salida. No pasa nada. Vamos a ir a la siguiente salida, vamos a dar la vuelta, vamos a volver por aquí y luego saldremos por allá. Vamos a tardar un poquito más de lo que hubiéramos tardado si lo hubieras hecho bien desde el principio, pero podremos ir haciendo ajustes para que llegues a tu destino. Entonces, cuando la gente no sigue el plan, estamos perdidos. No tienen GPS. O sea, esto es como que alguien no siga el plan, es como si yo te digo a ti ahora mismo, Carlo. Oye, Carlo, tío, ¿me puedes decir cómo ir al gimnasio aquí en Miami desde donde estoy? Y tú no sabes ni dónde estoy ni dónde está el gimnasio. Si yo te digo, oye, mira, te mando un mapa. Estoy aquí, el gimnasio está aquí. Entonces tú me vas diciendo, pues mira, sigue todo recto, 200 metros, luego llegas a la derecha, luego la primera a la izquierda, luego a la izquierda, me vuelvo a perder. No pasa nada. Retomamos por aquí, vuelvo por allá. Eso es lo que pasa. Y al final, es frustrante cuando la gente no lo sigue, sabes lo que podrían haber conseguido si lo siguiesen, y lo que podrían haber conseguido si lo siguiesen, ya no porque el plan fuese perfecto, sino porque podríamos haber ajustado en caso de que no hubiera los resultados que queremos. Puedo subirte los pasos, puedo bajarte los hidratos, puedo hacer lo que sea. Sí, 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 si formas hay. Yo, bajo mi experiencia gestionando el plan 12, creo que hay, bueno, hay más tipos, pero lo voy a resumir en dos tipos de personas que no siguen ese mapa, que no siguen el GPS. Que son, primer tipo, las personas que quieren saber, que quieren saber o más o igual un poquito menos que nosotros, en este caso que tú, o el segundo tipo, los que no saben y no preguntan, ¿vale? Y yo creo que hay que hacer una diferenciación entre los dos porque los primeros, que ya es algo que lo dejamos colgando en el otro podcast y lo hablaste tú también en tus redes sociales. Tío, si tú contratas a un entrenador, seamos nosotros, seamos cualquier tío en el mundo, que es un profesional que tiene resultados probados, que ha tenido miles de, bueno, de clientes y cientos de resultados, ¿crees que sabes más que él y empiezas a hacer modificaciones y te empiezas a perder y empiezas a hacer lo que tú quieres? ¿Por qué lo haces? Tú creo que tienes una... ¿Pregunta retórica, no? No, bueno, o sea, sí, pero yo creo que tú tienes una respuesta para eso, que además ya la diste por redes sociales, en tu habitual... Porque eres idiota. Exacto. Pero estoy de acuerdo con lo que has dicho y creo que hay un tercer tipo, que es el que cree que lo sigue y no lo sigue. Entonces, y ese es el peor. Ese es el peor porque ese es el que cuando le pides que lo siga... No, no, si ya lo estoy siguiendo. Cuando quieres que haga modificaciones, tampoco las hace bien. Es decir, por ejemplo, si yo te pongo una dieta y te digo, Carlos, quiero que comas tres veces al día 150 gramos de pollo, imagínate, con 80 gramos de arroz, con lo que sea de brócoli, lo que sea, ¿no? En 12 en concreto no hacemos la dieta así porque en 12 os damos un montón de opciones de proteína, un montón de opciones de carbohidratos, opciones de grasas, opciones de verduras, y os damos cantidades para cada una de esas opciones. Es decir, podéis combinar miles de combinaciones distintas. Pero ponemos cantidades exactas. Entonces, si yo te digo, Carlos, que comas 150 gramos de pollo y tú vas a ojo y coges una pechuga, esa pechuga puede pesar 190 o puede pesar 130 o puede pesar 210. Y multiplica calorías. Multiplica por tres comidas al día, por ejemplo, que hagas así. Y ahora multiplica eso por siete días a la semana. Entonces, si tú en lugar de ciento... Vamos a poner el ejemplo. 150 gramos de pollo. Vale, tres veces al día, 450. Vale, siete días a la semana. Será un poco menos de tres kilos y medio, ¿no? Porque son 450 por siete... Déjame que voy a coger la calculadora. 450 por siete... Tres kilos, 150 gramos. Vale. Ahora ponte que has cogido 200 gramos sin querer, porque no sabes medir y te crees que sabes y lo has hecho a ojo. 200 gramos por tres son 600, por siete, cuatro kilos 200. Has comido un kilo cien más de pollo o un kilo más de pollo. Es decir, en vez de tres kilos, cuatro. Es un 33% más. Si eso lo haces con todas las comidas, imagínate dónde estás. Entonces, el tema de esto es, para tú conseguir cambios a medio o largo plazo y mejoras en el estilo de vida, tal vez no tengas que ir pesando todo. Y simplemente con que a ojo lo vayas haciendo y vayas haciendo ajustes, podrás conseguirlo. Para una transformación, para una transformación tienes que tenerlo todo muy bien medido. ¿Y por qué tienes que tenerlo todo muy bien medido? Por un simple hecho. Para poder hacer ajustes. No porque esa medición sea la perfecta. No porque los 150 gramos de pollo sean perfectos. Sino porque si tú tomas 150 y yo sé que son 150 y no estás perdiendo, y entonces te digo, vale, pues vamos a bajar a 130 o vamos a subir a 170. Lo mismo con los hidratos y las grasas. Es decir, si tú, por ejemplo, echas aceite a ojo, y yo quiero que eches 5 gramos de aceite, y tú en lugar de 5 echas 8. 8 por 3, 24. 5 por 3, 15. Vale, entonces tú ponle que estás comiendo todos los días 9 gramos más de grasas. 9 gramos de grasas son 80 calorías más. Al final de la semana, 8 por 7, 56. 500 calorías más. Eso es solo de grasas. Ahora suma con hidratos. Eso es solo de grasas. Eso es solo del aceite. Ahora suma con hidratos. Ahora suma con pollo. Ahora suma... Entonces, hay mucha gente que cree que sigue las cosas simplemente porque ha mejorado sus hábitos anteriores. Entonces... Digo muchísimo. Entonces, entonces, entonces... Entonces, el tema... A ver cómo digo sin que sea entonces. Veamos. No, da igual. El tema entonces... Entonces... El tema es el siguiente. Si... Acabo de tener un bloqueo mental. Vamos a uno. Sí. Bueno, tengo yo un comentario sobre esto. Que es... A mí, personalmente, desde que he empezado a entrenar y a tomarme las cosas en serio desde hace... O todo lo en serio que puedo dentro de mis características. Pero bueno, más o menos en serio. Yo cuando entreno y cuando estoy pesando la comida, cuando estoy en esas épocas que es Venga, vamos a hacer las cosas... Yo me lo tomo y entiéndase esto bien como si fuera trabajo. ¿Por qué digo que es trabajo? Porque muchas veces tenemos esa dicotomía en el cerebro que es o todo blanco o todo negro. O hago las cosas súper bien o hago las cosas súper mal. Si yo me lo tomo como que esto fuera trabajo, voy a hacer las cosas en detalle, con precisión, haciendo las cosas como si estuviera haciendo, como si me estuviera jugando a mi puesto de trabajo. Y eso cambia mucho la visualización de las cosas. ¿Por qué? Es lo que decías tú. Veinte gramos aquí. No, hombre, bueno, pero este trozo de pan, pesa diez gramos más. ¿Qué diferencia va a haber? Si te lo tomaras todo como si fuera trabajo, que es literalmente pesarlo, tío. Que es que tardas 30 segundos. La diferencia semanal y mensual es una auténtica barbaridad. Las cuantas las acabamos de hacer. Entonces, aquí a lo que iba a ir antes cuando me he bloqueado, y va en línea con lo que estás diciendo, es la diferencia entre una transformación o un progreso a medio y largo plazo. Son dos cosas distintas. Tú, para un progreso a medio y largo plazo, lo que hemos dicho antes es la gente que cree que porque hace mejor las cosas quiere decir que las está haciendo perfectas. No, no, no. Que tú antes no comieses verdura jamás y ahora procures comer verdura no quiere decir que estés comiendo la cantidad de verdura o los tipos de verdura que quiero que comas. Que tú antes no comieses suficiente proteína y ahora comas más proteína no quiere decir que comas la proteína que yo quiero que comas. Entonces, esto es hacer tic en 60 cajas o hacer tic en 90. ¿Quieres una transformación? Haz tic en 90. ¿Quieres un progreso a medio y largo plazo? Haz tic en 60. Y llegará un momento en que, en función de cómo de bueno quieres que sea ese progreso, tendrás que hacer tic en las 90. Porque es lo mismo. Un progreso a medio y largo plazo. Imagínate que partes de un 25% de grasa corporal. ¿Puedes llegar a un 10% de grasa corporal haciendo tic en 60 cajas? Pues llegarás, pero no llegarás en tres meses. A lo mejor llegarás en un año, un año y medio. Perfecto. ¿Puedes pasar de un 10 a un 6 sin hacer tic en 80 o en 90 cajas? No. No, no. O sea, olvídate. O sea, entonces, primero, ¿en qué periodo de tiempo, en qué time frame quieres conseguir tu resultado? Segundo, ¿en qué punto estás ahora mismo? Y tercero, ¿cuál es ese resultado? Cuanto más corto sea ese time frame, más cajas tienes que hacer tic. Cuanto más imponente sea ese resultado, más tics tendrás que hacer en las cajas. Y cuanto peor estés de base, menos tics tienes que hacer para ir progresando, aunque estás más lejos de tu meta. Es decir, si yo me sobran 20 kilos, coño, si es que solo con que deje de comer entre horas y coma un poco mejor, seguro que pierdo 4 o 5. Pero si a mí me sobran 2 kilos para estar como quiero estar, eso no vale. Tengo que cuadrar el NIT, tengo que cuadrar las calorías, tengo que cuadrar lo que estoy comiendo, la calidad de lo que como, etcétera, etcétera, etcétera. Eso nos pasa mucho con clientes. El otro día teníamos, bueno, el otro día es ayer, básicamente. Teníamos una persona, un cliente, no sé si hemos subido la transformación o la subiremos en breve, que ha dado un cambio espectacular en los últimos meses. Y estaba haciendo una fase de pérdida de grasa y decía, uff, no sé si empiezo a subir ya. Y tu contestación fue, no, 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 no. Si estás a punto de caramelo, de esas cosas, ese momento exacto. Es más, creo que, ¿de quién hablamos? De Luis, creo que. Sí, Luis Carlos, creo que es. Creo que era Luis, porque luego hablé con él por Instagram, de hecho. Porque me dijo, ah, he mandado el update y tal, y no sé qué, no sé si lo has visto. Y entonces tuve una conversación con él por Instagram. Y lo que me dijo, él nos preguntaba eso por desconocimiento, por no saber, claro, ha perdido ya 8 kilos, entonces la ropa ya no le vale la misma ropa, ya se ve tal. Entonces, no sabe hasta dónde hay que llevarlo, porque la gente no sabe y incluyo a cualquiera que no haya, o sea, cualquiera que no haya estado en un 7-8% de grasa corporal, no sabe cuánto peso debes perder o cuánta grasa tienes que quitar para llegar a un 7-8% de grasa corporal. La gente que cree que si me quito 2 kilos me quedo así, no son 2, son 10. Ni siquiera no es no son 2, son 3, no, no son 2, son 10. Pero no sabes cuánta grasa tienes ni en qué sitios las tienes como para poder quedarte así de seco. Cuando yo me quedé mega seco y me quedé en 67, 68, estaba entre 67 largos y 70 cortos en el momento en el que estaba más seco. Y la gente decía, ¿cómo puede ser que peses tan poco? En plan, porque estoy muy, muy seco. Entonces, eso es lo que la gente no entiende, ¿no? Entonces, en el caso con lo de Luis es lo que te dije, luego hablé con él, le dije, tío, si es que ahora es cuando ocurre la magia, si es que te quitas ahora un par de kilos más y ahora vas a ver cambios en 3 días, en una semana. Al principio, cuando tienes que quitar 10 kilos, en 2 semanas ves que has perdido un poco, visualmente, o sea, te lo notas a lo mejor en la ropa, en las dimensiones, pero visualmente no te lo notas. Sin embargo, cuando estás en ese punto ya seco, cuando haces un 10%, quitarte 2 kilos es un cambio espectacular. Bajar de un 10 a un 8 es un cambio de locos o de un 10 a un 6. Bajar de un 20 a un 16 es la misma, te ves igual de blando, igual de fofo, pero un poco más pequeño. Exacto. Entonces, aprieta los dientes al final cuando ocurre la magia. Vale, y seguimos con el siguiente tema que este a mí es que me encanta, ya lo sabes, que es el entrenamiento cuando de repente te dicen bueno, mira, es que no tengo es que no tengo a ver, es que no me sale un ejemplo. Por ejemplo, tengo dominadas, pero es que no me apetece hacer dominadas y voy a hacer jalón, jalón al pecho. Es el mismo movimiento, ¿no? Al final, bueno, pues estoy haciendo espalda, no sé qué, no sé cuánto. ¿Cómo afecta que tú cambies evidentemente el ejercicio, que cambies las series, que cambies las repeticiones, que cambies el tiempo? ¿Cómo afecta todo esto al entrenamiento? El tema de las jalónias dominadas dentro de cabe no sería un mal sustituto, ¿no? Pero entonces siempre les decimos, oye, si hay algo que no podéis hacer por falta de material o por lo que sea, decidnoslo y os damos la mejor opción. Porque no todas las repeticiones fueron creadas iguales ni los ejercicios tampoco. Es decir, por ejemplo, cuando hablamos del tiempo bajo tensión muscular, que es el tiempo que pasas en una serie, haciendo la serie, ¿no? Por ejemplo, imagínate que bajas en cuatro segundos, subes en uno, con lo cual cada repetición son cinco segundos, haces ocho repeticiones, cuarenta segundos de tiempo bajo tensión muscular. Perfecto. Hay una cosa que los de N1 Education mencionan, que es el tiempo bajo tensión muscular significativa. Es decir, si yo, por ejemplo, hago elevaciones laterales como en cuernas, los primeros treinta grados abajo, los primeros treinta grados de aducción, no estoy haciendo nada. Sin embargo, si hago elevaciones en polea, ahí es cuando, si la polea está situada en el suelo, es cuando más me cuesta, Es decir, distintos ejercicios tienen distintos perfiles de resistencia. Con lo cual, no es lo mismo hacer cuarenta segundos de elevaciones laterales en polea que de elevaciones laterales como en cuernas si estás bajando hasta abajo. Por ejemplo, tampoco tienen tensión en la misma parte. Las elevaciones laterales con mancuernas tienen la mayor parte de la tensión arriba cuando tienen los brazos en cruz porque es la fuerza de la gravedad y es cuando la mancuerna tú estás tirando directamente en la dirección opuesta donde genera tensión. Es decir, la mancuerna genera tensión hacia abajo directamente, vertical, y tú haces hacia arriba. Mientras que en una polea depende de la dirección de la polea y de la dirección en la que tú estás tirando. Entonces, no todos los ejercicios son iguales, no todas las repeticiones son iguales. Hay que tener en cuenta esos factores, hay que tener en cuenta por ejemplo el tema de las repeticiones basura. Cuando la gente no le pone el nivel necesario de intensidad al entreno cree que tiene que añadir más volumen porque ahí me he quedado corto con esto, no me ha parecido mucho, no tengo objetas o lo que sea que dicen. Entonces, deciden que van a añadir repeticiones y van a añadir repeticiones al entrenamiento. A lo mejor es que las series que has hecho no las has hecho con la intensidad que tenías que hacerla. A lo mejor es que no has cogido el peso adecuado, no has controlado el tiempo, no has apretado el músculo, una serie de factores. A lo mejor, esto pasa mucho con principiantes intermedios que no saben entrenar intenso, entonces creen que tienen que hacer más volumen. Sí, sí. Gente que nos llega a 12 y dice, pues no, he añadido no sé qué, no sé cuántos porque me parecía poco. Es en plan, pero qué dices, desgraciado. O peor. A lo mejor porque no has cogido el peso adecuado o porque no has hecho... Es decir, si yo te pongo, por ejemplo, imagínate, te digo, vas a hacer seis series de press militar con barra en superserie con dominadas, lastrado. Seis series de las que sean repeticiones, no voy a decir, por ejemplo, todo un programa aquí. Y luego después de eso vas a hacer otra superserie que van a ser cuatro series de, imagínate, press banca con mancuernas y de Silrose. Si tú realmente lo haces intenso, se acabó, se acabó, con eso ya está, has hecho eso y haces algo de trabajo remedial, es decir, puedes hacer al final un poquito de trabajo de hombro o de rotadores externos o incluso un poquito de trabajo de brazo. Una serie, por ejemplo, de bíceps y una de tríces, ya está. O sea, perdón, un ejercicio de bíceps y otra de tríces, ya está. Pero con eso ya estás. Sobre todo si quieres volver a entrenar, volvemos a esto, tema de la frecuencia, volumen, intensidad, si quieres volver a entrenar el tren superior en tres días, si quieres que sea frecuencia 2, con eso ya estás. Y si realmente has entrenado intenso, con eso estás de sobra. Entonces creo que la gente tiene que aprender a entrenar más intenso y sobre todo tiene que aprender a que si contratas a un profesional, o sea, yo no voy al mecánico, yo voy al mecánico y le digo, oye tío, quiero que me arregles esto del coche, yo no le digo cómo tiene que arreglarlo. Yo voy a que me lo arregle. Yo tengo aquí una duda para ti que es, a mí es algo que me ha cambiado literalmente la forma de entrenar que es cuando entendí aquello a lo que te referías con el foco interno. Es decir, ¿a qué te refieres con eso? Explícalo porque yo lo tengo clarísimo internamente pero incluso hay veces que me cuesta explicárselo a otras personas, porque es un concepto casi espiritual. O sea, la diferencia entre foco interno y foco externo. Exacto. Foco interno es centrarte en sentir el músculo contrayendo durante el movimiento. Y foco externo es centrarte en levantar el peso. Entonces, hay ejercicios que son predominantemente de foco interno y ejercicios que son predominantemente de foco externo. Y luego hay ejercicios que están en un punto intermedio. Por ejemplo, un peso muerto es foco externo. Tienes que tener una buena técnica, una buena mecánica a la hora de ejecutar, pero no tienes que centrarte en apretar isquios, glúteos, espalda, o sea, contra el dorsal, lo único para darte estabilidad y mueve el peso con una técnica adecuada. Perfecto. Mientras que, por ejemplo, unas elevaciones laterales no se trata de coger mancuernas de 25 kilos y empezar a tirar de la cadera y de todo para subirlas. Por ejemplo. Entonces, hay un montón de ejercicios. Ejercicios, por ejemplo, imagínate, imagínate que vas a hacer cierres en poleas o aperturas en poleas, como quieras llamar. Eso es un ejercicio de sentirlo, no de mover mucho peso. Un press banca con barra a lo mejor es un ejercicio más de mover peso. Entonces, hay que saber diferenciarlo. Normalmente, los ejercicios multiarticulares normalmente son más de mover el peso y los ejercicios monoarticulares son más de sentirlo. Ahora bien, hay ejercicios multiarticulares en los cuales también debes centrarte no solo en mover el peso sino también en sentirlo donde tienes que sentirlo. Es decir, siempre hay un trade-off aquí, ¿no? Entre cuánto peso quieres mover y cuánto quieres sentirlo. Entonces, mi recomendación no es utiliza mancuernas rositas de 4 kilos o de 2 kilos y siéntelo muchísimo. No, mi recomendación es utiliza el máximo peso que te permita hacer la técnica adecuada y sentir que contraes el músculo. Pero no un peso que sea tan bajo que lo único que sientes es que aprietas mucho, aprietas mucho, pero no te cuesta moverlo. Te tiene que costar moverlo y contraerlo. Perfecto. Y pasamos al siguiente que es el cardio que es una temática también complicada porque hay diferentes tipos de cardio, momentos en los que hacer los diferentes tipos de cardio, cuerpos que pueden hacer algunos cardios, ahora que lo pueden hacer otros cardios después. En general, tenemos HIIT, LEAST, NEAT. ¿Cómo lo repartimos, Edu? Bueno, creo que tenemos que tener en cuenta varios factores, ¿no? El primer factor es el impacto, sobre todo si tienes sobrepeso. Es decir, si tú eres una persona que te sobran 20 kilos, lo último que debes hacer es ejercicio de impacto, lo último que debes hacer es correr, por ejemplo, porque vas a sufrir impacto articular. Y además el problema es que la mayoría de la gente ni siquiera corre bien, es decir, ni siquiera apoya bien los pies. Muchos, por ejemplo, tienen muchísima pronación, otros muchísima supinación. Tienes muchísima pronación y te sobran 20 kilos, te vas a destrozar los tobillos, las rodillas, las caderas. Exacto. Entonces, el problema es que mucha gente cree que tiene que correr para perder peso. El otro día un ex cliente mío que perdió más de 20 kilos entrenando con nosotros me decía, alguien me criticó por Instagram o algo así, ¿no? Y este me escribió, un saludo José desde aquí por si está escuchando el podcast, y me dijo, ni puto caso tal no sé qué, bueno, no sé si él dijo puto, se lo digo yo, ni caso tal no sé qué, que eres un mago, que haces perder peso sin tener ni siquiera que correr. Porque a él yo lo que decía era andar, 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 nit. ¿Por qué yo le decía andar? Dos factores fundamentales. Primer factor, el impacto, yo no quiero impacto articular cuando tienes sobrepeso. El segundo, que no hay tanta carga tanto para tendones, articulaciones y ligamentos, como se habla del impacto, como a nivel del sistema nervioso, es decir, tú cuando entrenas tienes por un lado el estímulo y por otro la recuperación. Entonces, imaginaos, visualizar ahora mis manos, ¿vale? En una mano hago un círculo, es el estímulo, y en la otra, en frente de esa mano, la recuperación. El círculo del estímulo siempre debe ser más pequeño que el de la recuperación. Si yo le doy a mi cuerpo un estímulo del cual no se puede recuperar, la adaptación va a ser negativa. Si le doy a mi cuerpo un estímulo del que se puede recuperar, la adaptación será positiva. Pero si le doy a mi cuerpo un estímulo demasiado pequeño, es decir, el círculo del estímulo tiene que ser menor que el de la recuperación, pero no mucho menor que el de la recuperación. Porque el esfuerzo por debajo del bajo umbral no crea adaptación. Tiene que encajar como una muñeca rusa. Prácticamente, eso es. Entonces, muy buena analogía, me ha gustado, ¿eh? La segunda buena que hago en toda mi vida. La de la marea y la de la muñeca rusa. Vete, apúntatelas para nosotros. A partir de ahora eres Carlo Marea. Uy, 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 uy. Bueno, bueno, bueno. Sí, sí, brutal. Se nos va de las manos esto ya. Lo has cogido con retraso, por cierto. Bueno, gilipolleces nuestras aparte. Volviendo al tema de lo del estímulo y la recuperación y todo el rollo. Entonces, por un lado tenemos en cuenta el tema del impacto particular. Por otro lado el tema del estímulo y la recuperación. Es decir, si yo quiero en una transformación física que ganes masa muscular y pierdas grasa, que por cierto esto sí se puede dar en principiantes, en intermedios y en intermedios casos, que esto le creo que da para otro podcast otro día, tengo que intentar maximizar los esfuerzos que hago en el gimnasio y la recuperación fuera de él. Pero, si yo quiero que tú recuperes lo máximo posible fuera del gimnasio, cuando hago cardio o algún tipo de actividad física que la hago para que pierdas grasa, lo que quiero es que tenga el mínimo o sea, que no añada más estímulo a lo que tú ya tenías, que tenga el mínimo impacto en el estímulo. Por eso, por ejemplo, con lo de entrenamiento lo que no me gusta, volviendo un momento al punto anterior, es cuando la gente añade repeticiones y demás, añade repeticiones basura. No estás dándole a tu cuerpo un estímulo mejor o mayor, lo que le estás dando a tu cuerpo es un montón de volumen innecesario que va a disminuir tu recuperación, que no te va a ayudar a conseguir mejores resultados y todo eso lo haces porque no has conseguido entrenar de forma suficientemente intensa. Bueno, volviendo al tema del cardio. ¿Qué ocurre? Si yo, por ejemplo, la gente, imagínate, te hago hacer HIIT seis días por semana, tu sistema nervioso va a estar frito y tus piernas van a estar fritas. Sí, sí. Lo que tienes que medir es, ¿se puede hacer HIIT, se puede hacer LIS, LIS es cardio de baja intensidad o de intensidad moderada a un ritmo constante, o sea, hacer footing de toda la vida. Sí se puede hacer, ahora bien, para una transformación física normalmente no son mis opciones favoritas. El tema del HIIT en determinados puntos sí lo utilizamos, pero yo soy mucho más partidario del NEET, lo que pasa es que el NEET lleva más tiempo que es andar. Bueno, el NEET es Non-Exercise Activity Thermogenesis, que es actividad, o sea, es termogénesis derivada de una actividad que no consideramos ejercicio, que puede ser lavar los platos, puede ser moverte más durante el día, puede ser andar. ¿Cómo lo medimos nosotros? Andando, porque es la única forma en la que lo puedo medir, no puedo medir cuando lavas los platos. Entonces, eso lo puedes registrar con tu teléfono móvil, lo puedes registrar con una Fitbit, con un podómetro, con un Apple Watch, lo que sea. Entonces, si yo sé cuánto te estás moviendo y veo que no te muevas lo suficiente para perder lo que quiero que pierdas a nivel de media cintura, de grasa, de peso, lo que sea, pues te puedo decir que te muevas más. Pero te puedo decir que te muevas más y subir el NEET, subir los pasos que das cada día sin afectar a tu recuperación. Eso es lo importante. Entonces, esos son factores a tener en cuenta. Otro factor que tenemos que tener en cuenta es la posición corporal a la hora de hacer un determinado ejercicio. Por ejemplo, si tú tienes problemas de espalda, probablemente la bici no sea lo tuyo porque vas a estar en flexión lumbar cuando lo hagas. Si tú tienes problemas de espalda, probablemente hacer el remo... ¿Cómo se llama? Remo ergo... No tengo ni puta idea de cómo se llama. Yo siempre le llamo el remo cardio. Me viene como si fuera remo ergonómico, pero ergonómico es otra cosa, ¿sabes? Remo... Ergométrico. Ergonométrico. No sé. Es que siempre soy malísimo para estas cosas. Máquina de remo. Bueno, la máquina de remo del gimnasio de toda la vida, el remo ergómetro o lo que sea. Entonces, el tema de esto es que lo mismo, vas a tener una gran flexión de cadera y con esa gran flexión de cadera va a haber también normalmente una flexión lumbar porque vas a llegar a un rango de flexión de cadera que es mayor que tu rango activo de flexión de cadera sin implicar una flexión lumbar. Esto es difícil de visualizar si no sabéis de lo que estoy hablando. Entonces, probablemente no sea lo suyo si tienes problemas de espalda tampoco. De hecho, cuando tienes problemas de espalda a lo mejor es andar. Entonces, en función de tus limitaciones o requisitos o lo que sea, tienes que elegir un tipo de cardio que se adecue a tu situación y a tus requisitos. O igual, por ejemplo, estás trabajando 12 horas delante de un ordenador en una situación en la que estás sentada y los flexores de la cadera están acortados y no tienes que hacerlo sentado o algo así. ¿De qué te sonará? No sé de qué. Esto me suena de un seminario que impartí en Kuwait en el que estabas tú y dije precisamente eso. Si tienes un cliente que está sentado 8 o 10 horas al día, muy buena que recuerdes eso, me gusta. Tienes un cliente que está sentado 8 o 10 horas al día, probablemente poner a hacer cardio en el remo no sea la mejor opción. Y dije otra forma de cardio que tenga un poquito más, a lo mejor una posición un poco más extendida, no tan flexionada, porque ya están en flexión todo el día. Entonces, eso es otra cosa que tenemos que tener también en cuenta. Tampoco quiero alargar mucho más el podcast. Tenemos un tema importante que la gente pasa muy por encima de ello y que es descanso y recuperación. Lo hemos tocado anteriormente, pero es que a mí, insisto, me parece fundamental la gente le da cero importancia al descanso. O sea, una vez que te has metido... Dime. Hablamos de hábitos que pueden implementar o... Claro, es que el problema de esto es como todo cuando te has metido en el blanco y negro. Entonces, tú eres una persona... Yo soy José Alberto, ¿vale? Acordémonos de José Alberto, ese padre de familia de 42 años con dos hijos. Espero que estés y no al gimnasio con las estrategias que te dimos, José Alberto. Eso es. Y el colega ha pasado de no hacer nada a hacer todo. ¿Vale? Entonces, como hace todo, entrena seis días a la semana, sale a andar 15.000 pasos todos los días, todos los días come pollo con brócoli y con arroz, es decir, se ha pasado al lado contrario. Se ha pasado al lado oscuro, al lado como lo quieras llamar. Y se olvida de que es fundamental el descanso y la recuperación, que son fundamentales para conseguir sus objetivos. ¿Por qué son fundamentales y qué estrategias seguirías tú? Bueno, porque es fundamental, ya lo hemos hablado, ¿no? El tema de la recuperación y del estímulo. Estrategias. Bueno, lo primero, no empieces a entrenar seis veces por semana si no estás acostumbrado a entrenar. Empieza con tres veces por semana, dejando un día, por ejemplo, lunes, miércoles, viernes o martes, jueves, sábado, un día intermedias. Normalmente a mí no me gusta entrenar más de dos días seguidos, siempre suelo decirle a la gente que no entrenen más de dos días seguidos y tampoco descansen más de dos días seguidos. Es decir, puedes entrenar a dos, descansar a uno, entrenar a dos, descansar a uno, pero, o incluso entrenar a dos, descansar a uno, entrenar a dos, descansar a dos. Si vas a hacer, por ejemplo, trenes superior, trenes inferior, es una buena opción esa, ¿no? Porque tienes suficiente frecuencia de entreno, pero tienes suficiente descanso entre entrenos también. Yo lo que veo sobre todo es gente que eso, que quiere pasar del blanco al negro o del negro al blanco y quiere hacerlo todo de golpe. Y luego una cosa que es muy común hoy en día es los malos hábitos de sueño que tiene la gente y los malos hábitos alimenticios también, Los alimenticios son bastante obvios y en los alimenticios ahora todavía me preguntaba alguien, ¿no? Creo que en uno de los podcasts mencionamos el tema de lo de cuando comes cosas a las que puedes tener una pequeña intolerancia, esto te puede provocar incluso dolores articulares. Y él me preguntaba ¿por qué? Y le dije, por inflamación, inflamación de la articulación. Cuando tú comes cosas a las que eres intolerante se genera inflamación que te puede ser tanto localizada como sistémica. Entonces, ¿cómo comes afecta? ¿Cómo recuperas? No solo la cantidad de hidratos, grasas y tal, sino también la calidad de lo que estás comiendo y cómo te siente eso. ¿Cuántos nutrientes tiene esa comida? No es lo mismo, o sea, calorías es una cosa, está muy bien, pero no todas las calorías son creadas iguales. Hay que tener en cuenta los nutrientes, hay que tener en cuenta el efecto a nivel digestivo, hay que tener en cuenta cómo tu cuerpo absorbe y utiliza esos nutrientes o no porque le está generando algún tipo de intolerancia, eso hay que tenerlo en cuenta. Respecto al sueño, la mayoría de la gente está con el móvil hasta justo antes de irse a dormir o con una pantalla de ordenador hasta justo antes de irse a dormir. Lo que tendríais que hacer antes de iros a dormir, Carlos ahora mismo está bostezando que parece que se va a ir a dormir, veo que te interesa el tema. A lo mejor es que... No, 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 es el café, tío, que no me ha dado tiempo a tomármelo antes del podcast. Qué cabrón. El tema de lo de irse a dormir es media hora antes de iros a dormir deberíais intentar evitar aparatos electrónicos. Leer un libro sería una buena opción, yo siempre le solía decir a mis clientes cuando entrenaba sobre todo de forma presencial, le decía, mira, tío, te voy a dar dos opciones antes de dormir. O lees un libro o haces el amor con tu mujer. Y si hace falta le dices que es que te lo he dicho yo, tío. Oye, mira, mi entrenador me ha dicho que lo mejor para descansar es esto. ¿Eso entra dentro de NIT o no? Eso lo consideramos una parte. Vale, vale. Porque es difícil que el tío lo vaya a medir, ¿no? A no ser que se pusiera la pulsera en otro sitio. Bueno, en fin, se nos va de las manos. Entonces, volviendo al tema de esto, esto sería una de las formas lo mejor antes de irte a dormir sería hacer algo así y no estar conectado a una pantalla y sobre todo no estar conectado a una pantalla cuando son cosas que a lo mejor te estresan y que te están y estímulos, ¿no? Es decir, contestando e-mails con cosas de trabajo juntas antes de irte a dormir. Son cosas que yo no haría. Otra cosa que también es interesante es que el teléfono lo tengáis o completamente apagado o en modo avión. El modo avión está bien porque la alarma os va a seguir sonando. Si está apagado no sé si va a sonar o podéis tener un despertador aparte del teléfono. Pero, ¿por qué digo esto? Porque al final no somos conscientes de con el Wi-Fi y con las notificaciones que entran. Ya no solo Wi-Fi, son las notificaciones que entran en tu teléfono durante la noche. Tu teléfono a lo mejor imagínate que no lo tienes ni siquiera con vibración pero se va a encender una luz cada vez que entra una notificación o va a salir notificaciones en la pantalla y aunque tú crees que tu cuerpo no está de ninguna forma siendo consciente de ello sí que lo estás siendo y no descansas igual. Si nunca has dormido con el teléfono en modo avión empieza a hacerlo y me cuentas a ver si notas la diferencia. Yo, si algún día y me pasa a veces se me olvida poner el teléfono en modo avión duermo fatal y me levanto al día siguiente y lo primero que hago es voy al teléfono y efectivamente el teléfono no estaba en modo avión con lo cual me han entrado Whatsapps o notificaciones de Instagram o emails o lo que sea y no he podido dormir bien. Una cosa por cierto que me gusta hacer a mí y con este teléfono no lo he hecho lo tenía que haber hecho con el otro sí es ya no solo el estrés por la noche sino durante el día. Estamos expuestos durante el día a muchísima información y a muchísimo estrés. Si tú en el teléfono tienes notificaciones de todo Facebook, Facebook Messenger Instagram emails, Whatsapp tú no tienes control sobre tu tiempo porque no tienes control sobre tu atención mental es decir te entran notificaciones y automáticamente si Carlos me manda un Whatsapp me sale en el teléfono Carlos tiene control sobre mi atención en ese momento en lugar de a lo mejor yo decir oye tío quiero una hora para mí quiero estar leyendo descansando lo que sea o pensando tener tiempo para poder pensar y me empiezan a entrar notificaciones y al final tengo la cabeza en las notificaciones del teléfono en lugar de tener la cabeza en lo que quiero tener la cabeza y no acabas de descansar nunca porque muchas de las notificaciones son cosas que requieren una acción por tu parte o son cosas que te distraen una acción por tu parte puede ser un email de alguien del trabajo puede ser un Whatsapp de un amigo y no quieres ignorarlo o a lo mejor ya se te queda en la parte detrás de la cabeza y bueno me la voy a contestar ahora o tal y luego las otras distracciones que son las que te llevan al hoyo es una notificación de Instagram y te metes en Instagram y al final estás media hora en Instagram completamente perdida esa media hora haciendo el idiota y fíjate que nosotros muchos nos seguís a través de Instagram pero lo que quiero decir con esto es ah bueno y ese es otro tema es que al final nos vamos siempre por ramas otro tema distinto a quien sigues en Instagram y que haces en Instagram una cosa que yo recomiendo es que sigáis a gente en Instagram que os aporta valor y porque es una forma como de sacar la basura es decir no tengáis basura en Instagram porque eso va a ser basura en vuestra cabeza quiero decir por basura en Instagram gente que os genera envidia o gente que os genera contenido que es muy polarizado y que a lo mejor os genera reacciones que no son positivas es decir a lo mejor no sé yo por ejemplo en Instagram tengo un problema y es que sigo a muchísima gente porque cuando empecé a desarrollar mi cuenta utilicé la típica estrategia de sigue esa gente para que te sigan y tal y cual y tengo que dejar de seguir a un montón de gente porque hay un montón de gente que sigo que ni les conozco ni me interesa lo que hacen con su vida pero desde aquí un saludo a todos vosotros y si os sigo pues muchas gracias por escucharnos gracias por escucharnos y lo siento pero lo que debería hacer es seguir solo a cuentas que me estén aportando ya sea por ejemplo con el tema del fitness o a nivel de psicología positiva o o con lo que sea que quiera aprender imagínate que me gusta ahora el tema del boxeo o la MMA pues sigo cuentas de eso porque me interesa lo que están diciendo pero intentar no seguir cuentas que no te estén no solo aportando sino que te estén robando energía o que te estén generando pensamientos negativos sí, ansiedad la dicotomía esa de lo que soy o lo que podría haber llegado a ser porque además en Instagram es una mentira es decir cuando ves una foto de alguien fotos de las vacaciones de alguien parece que todo el mundo es súper feliz que todo el mundo tiene muchísimo dinero que todo el mundo tiene unas relaciones personales cojonudas que todo el mundo va al gimnasio y está en forma que todo el mundo disfruta de todo es es Instagram es un escaparate que no es real de esto creo que hablamos en otro podcast cuando dije lo de sí, de los primeros porque la gente postea lo que postea es decir cuando tú posteas algo sobre una broma por ejemplo es porque quieres parecer gracioso cuando posteas algo sobre algo político es porque quieres denotar tu tendencia política o a lo mejor incluso tu capacidad intelectual respecto a lo que está hablando en ese tema entonces creo que el problema es que hoy en día gran parte de nuestra tarjeta de presentación nuestra tarjeta de visita es Instagram entonces todo el mundo procura que su Instagram sea un escaparate de lo mejor que ocurre en su vida entonces tú tiendes a pensar que eso es lo que ocurre esa es la vida normal de la gente como si la gente no tuviese que sacar la basura o como si la gente no tuviese que madrugar o como si la gente no tuviese que hacer otras muchas cosas pelear con sus parejas eso es por ejemplo tú puedes ver a lo mejor las vacaciones de una pareja y se les ve de puta madre a lo mejor están teniendo una discusión poco después de esa foto y tú no lo sabes y eso es lo más normal del mundo entonces ¿qué pasa? que tú solo comparas con el césped está más verde del césped del vecino porque lo único que ves es gente que a lo mejor tiene eso a mí por ejemplo lo que me inspira más que la gente enseñándome fotos de los mejores momentos de su vida son los procesos igual que hablamos otro día del tema de los procesos con el gimnasio es decir por ejemplo Joko Willing Joko Willing para los que no sepáis es un ex Navy SEAL es un autor escritor hace también charlas motivacionales y tal y el tío no para de subir fotos en su Instagram entrenando a las 4 levantándose a las 4 de la mañana y entrenando a las 4 o 5 de la mañana a mí eso me inspira porque yo si este tío puede ¿por qué no yo? eso no voy a decir que a lo mejor yo me entreno a las 4 de la mañana pero me inspira su proceso o sea el tío no me está enseñando qué coche tiene ni qué casa tiene ni su cuenta bancaria ni si se sube a un yate el tío me está enseñando que se levanta a las 4 de la mañana y va y go after it y va por ello y entrena joder eso a mí me motiva los procesos de la gente me motiva me motiva mucho más ver procesos que ver que la gente te enseñe pues eso ropa coches vacaciones y no sé qué entonces personalmente creo que las redes sociales son una herramienta brutal si las utilizas adecuadamente si las utilizas para gente que a lo mejor desafíe tus creencias te haga pensar gente que te aporte en distintos ámbitos imagínate te gusta la carpintería y hay una cuenta que habla de cómo hacer carpintería o te gusta yo qué sé te gustan pues eso imagínate te gusta el boxeo y hay cuentas que te explican pues técnicas de boxeo o que hacen breakdowns de peleas y explican pues lo que ha hecho aquí Canelo lo que no ha hecho por ejemplo cuentas de fitness que te explican contestan a preguntas te explican cómo hacer cosas y demás cuentas de fitness de alguien que lo que hace es inspirarte con sus procesos levantarse pronto hacer esto hacer lo otro enseñarte su día a día eso yo creo que es una forma positiva de utilizar las redes sociales pues mira puede ser sí mira estamos en el minuto más o menos 37 del podcast y puede ser seguro si lo cerramos antes de dos minutos y medio el podcast más corto que hemos hecho nunca o sea que yo quería cerrarlo en el minuto 25 y ahora ahora que llegamos al 40 lo quieres cerrar tú ay Dios mío ay Dios mío bueno en los siguientes hemos tratado todos los temas que queríamos tratar cuéntales de qué vamos a hablar en los siguientes en los siguientes y fíjate qué es lo que te voy a decir este era el primero que no nos habíamos ido por las ramas hemos caído en el charco este en las redes sociales tío nada en los siguientes podcast hablaremos de las bases sobre las que se construye una transformación corporal un tema en el que habrá muchos charcos en el que meter y no creo que lo podamos dejar en menos de 40 minutos ya os voy avisando es probable que sean dos podcast de hecho y el segundo podcast sería hábitos estrategias y mentalidad de la gente que consigue transformaciones corporales así que ¿qué te parece si antes de esos podcast volvemos a las leyes del poder o al segundo podcast sobre estoicismo por cambiar un poquito que hemos hecho ahora dos de fitness me fliparía me fliparía la verdad bueno dejarnos vuestros comentarios nosotros haremos lo que nos dé la gana como siempre pero 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 vamos a escuchar Eduardo muchísimas gracias por estar aquí con que he hecho mal solo me llama Eduardo mi padre o mi madre cuando hago cosas mal Eduardo ya la he liado ya la he liado ya la he liado ya he hecho algo pues nada Edu muchísimas gracias por ofrecernos todo lo que nos ofreces como como copresentador y como oyente te lo digo a vosotros chicos muchísimas gracias por estar con nosotros otra vez más esperamos vuestros comentarios como siempre os digo like it comment it share it gustarlo comentarlo compartirlo con todos vuestros amigos y os esperamos aquí la próxima Edu te dejo este mira quedan como 30 segundos para cerrarlo todo tuyo bueno chicos como siempre muchas gracias por vuestra atención otra cosa que acabo de pensar es que podríamos incluso hablar del libro de Joko Willink Stream Ownership tiene varios libros Joko Willink y me parece que también serían interesantes además de los de las leyes del poder que nos quedan todavía tres podcasts sobre las leyes del poder con doce leyes cada vez y del podcast de estoicismo que tenemos que hacer una segunda parte y desde aquí nada como siempre muchas gracias carlo marella por estar aquí y por ayudarme a sacar adelante este proyecto y muchas gracias a todos los que nos escucháis lo compartís con vuestros amigos y familiares si no lo estáis compartiendo ahora es el momento cabrones y poco más que tengáis un buen día una buena noche lo que sea que os depare y como siempre nos vemos en el siguiente podcast un abrazo chicos chao 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 hasta luego chao